es de TDT. Trafagol con la mejor jugada del partido. Es Trafagol con el mejor equipo deportivo. Trafagol, gol, 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 gol. Es Trafagol. Trafagol. Trafagol y el gran equipo. Trafagol, gol, gol. Trafagol en el FM 87.9 Canela Estéreo. Aquí estamos hasta las 3 de la tarde. Y a través de todas las redes, como el Facebook Live, YouTube, nuestra emisora virtual, www.rapagol.com para que no se pierda nada de nuestros programas del Superdata. Y los domingos, acá en vivo y en directo, por Teleantioquia, emoción. Bueno, hoy tenemos que hablar de lo que pasa con Nacional, con el Medellín. Hace ocho días estamos felices, contentos, como diría el expresidente del Medellín, claro. Porque hubo... Hace ocho días era Moñona, pero el lunes ya habíamos hecho la cuarteta. Ganaron los cuatro equipos. Hacía rato, no se hacía. Y hoy estamos viendo que Nacional ganó 1-0 al Quindío. El Medellín perdió, el equipo del bolillo perdió, ya vamos a decir cómo perdió, frente a Millonarios. Y las Águilas Doradas perdieron 2-1. Y a esta hora gana el Envigado. El Envigado le está ganando 1-0 al Deportivo Pasto. Y ya en estos momentos, cuando ha revoltado el Pasto, el Envigado es tercero, tercero. Y eso, ¿qué tiene Envigado? Como decía Gustavo, con la cédula. Que no tiene nada, con la cédula. Y es tercero. Y eso que es cédula en blanco y negro. Ese Envigado está ganando. Entonces, ¿qué pasa con una estructura como la que tiene el Deportivo Independiente Medellín? Que en estos momentos no ha podido. Hernandarío, el bolillo, Gómez, técnico mundialista. Bueno, de estos temas vamos a estar hablando en algunos momentos acá, en el superdebate de los temas polémicos del día. Les quiero recordar, este versículo que quiero regalarle a todos está Isaías, el capítulo 26, versículo 3, dice Tú guardas en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué bueno este texto, para analizarlo, para todos aquellos que se sienten que Dios se olvidó, que Dios se olvidó de usted, que Dios no lo escucha, que Dios no lo oye, no, por el contrario. Dice que el Señor guarda en completa paz, cuyo pensamiento persevera en Dios. ¿Cuál es su pensamiento con respecto de Dios? ¿Qué piensa usted de las cosas de Dios? ¿Sigue pensando que Dios lo tiró al mundo y lo dejó ahí botado? Entonces, sería bueno que piense que usted tiene el mejor de los padres. Por eso, Él dijo, cuando ustedes vayan a orar, oren así. Y les dio un modelo de oración que dice, Padre nuestro, que estás en el cielo. El mejor de los padres lo tenemos nosotros. Bueno, seguimos en el súper dedote y en esta noche entre las personas que me llaman, voy a sortear esta caneca de más placa. Estos son dos en uno, más placas dos en uno, porque ahí está. Tenemos para que todos los televidentes se lleven esta caneca y puedan tener la fortuna de imprimir o reparar las paredes ahí con este acrílico que es dos en uno. Y también tenemos los balones, tenemos los premios que vamos a estar sorteando también entre las personas que nos llamen esta noche al súper debate. Así que llame 232-46-04-01-8051-5015. Y la caneca de más placa, la masilla y estuco plástico acrílico, dos en uno. Así que ya no necesitas solamente estucar y luego revocar, sino aquí todo en uno, dos cosas en uno. Bueno, y nos vamos al debate de la polémica. Ya están los panelistas en sus puestos, en sus marcas. El debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia de la vida es un lujo. Es un hotel cinco estrellas. Hotel Dan Carton, Medellín. Llegó la hora de que te montes en tu moto boxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis. Aplica en condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimientogratisboxer.com. Más placa, más silla y estuco plástico acrílico. Ahórrate el revoque, tiempo y dinero. Aplícalo en concreto, bloques, ladrillos y drywall. Perfecto acabado en tus obras. Bueno, estamos también con la alcaldía de Daveiva. ¡Claro, cumplimos! ¡Claro que cumplimos! Porque en Daveiva inauguramos ayer el Coliseo. El Coliseo espectacular. El Coliseo que hizo el alcalde Leiton Orrego Durango. Aquí están las imágenes de la inauguración. La placa, en fin, del Coliseo. Hermoso y hermosísimo Coliseo para más de 500 personas que ha inaugurado el alcalde del municipio de Daveiva. Gracias a la gestión del alcalde. Seguimos trabajando por la paz de Daveiva. Todos unidos por Daveiva. Bueno, ahora sí, en la mesa de la polémica del debate vamos a presentar al hombre que no tiene pelos en la lengua. Va siempre de frente con la verdad. No se le arruguen y le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Ayer Nacional ganó 1-0. Yo creo que jugó bien porque ganó, porque dice Luciano, es un término de Luciano. Ganar es jugar bien. Entonces, como ganó 1-0, supongo que jugó bien. O no, señor González, buenas noches. Bienvenido al debate. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o preos de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Tan jugó bien, tan jugó bien, que ya tiene asegurado el 55% de su paso a las semifinales del fútbol colombiano. Bueno, ayer simplemente se cumplió con el deber. ¿Cuál era el deber? Derrotar al Quindigo. Porque en cualquier cancha, en cualquier cantidad de apuestas que se hagan, siempre será 10-1 a favor de Atlético Nacional. Entonces, ayer, ¿qué pasó de raro? ¿Qué hubo de extraño? Claro que el señor Osorio y sus calanchines van a decir que no fue penalti, que fue un regalo. Bueno, pues ellos tendrán su opinión. Yo tengo la mía y creo que se ganó muy bien, claro. Y tus calanchines van a decir que no fue penalti. Tengo que decir la verdad. Y resuelve así. Yo le acuerdo con usted, Quintabani. Sí. Quintabani, estoy de acuerdo. Bueno, anda por una demanda, que te paran bolas. Ahora todos los que quieran poner la demanda nacional, pónganla, que les paran bolas. Vayan, protesten con una pancarta por el arbitraje del señor Inestrosa. Vayan, protesten. Vayan, háganlo. Es que tienes todo el derecho de hacerlo. El que tiene Quintabani es el señor Quintabani. Y resulta, tengo la palabra, espero que haya aquí coordinación, pues, si quiera. Tengo la palabra y espero que me la haga respetar. No, 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 es que ellos me van a echar. Deja yo acabar de la nacional para que me eche, pues, para que queden tranquilos todos. Ustedes terminen y se puede ir. Sí, tranquilo, no hay problema. Resulta que ayer Atlético Nacional simplemente tuvo un rival. Tuvo un rival, la verdad. Tuvo un rival Atlético Nacional que se llama Deportes Quindío. Y ahora a esos equipos de jugadores afrodescendientes, grandotes, fuertes, ya los técnicos inventaron el cuento de los equipos físicos. Un equipo muy físico, el Quindío, con una cancha infame. Una cancha que en circunstancias normales no se debió haber jugado ese partido en ese tipo de terreno que ayer tenía el Polideportivo del Sur. Y esa cancha infame no permitía el juego de nacional. Y sin despelucarse, Atlético Nacional ganó el partido. Así que protesten los que quieran protestar, manden cartas, hagan manifestaciones públicas, hagan lo que quieran. Ganó nacional. Ahora, y como yo no voy a decir que Medellín es un gran equipo y es la super nómina, de una vez me pueden echar. Porque eso no lo puedo decir. Así que ya termino mi exposición. Estoy muy contento porque los muchachos ayer se sobrepusieron al mal clima que habían envigado. Es el gol de nacional, hombre. Se sobrepusieron a los problemas, se sobrepusieron a la leña. Porque aquí hablan mucho de equidad de leñeros. No solamente la equidad la que da leña. Aquí hay mucho equipo que da leña en Colombia. Y Quindío es uno de ellos. Quindío es uno de ellos. Entonces, Nacional ganó, ganó bien. Está primero. ¿Alguien va a protestar? Protesten. Bueno. Bueno, y hoy tenemos una pregunta. Se me olvidó la pregunta. ¿Cómo es la pregunta? Pues la pregunta es muy sencilla. A propósito de Atlético Nacional, ¿cuál es el presidente, el nombre del presidente que ha ganado más títulos de Nacional? Pistas, pistas, pistas. Vea, ganó una Libertadores. Ganó cinco ligas. Ganó tres Copas Colombia y dos Superligas. En total, 11 triunfos con Nacional. Este presidente que estuvo hasta hace pocos y hasta hace algunos años en el equipo verdolaca. O sea, ya no está, estuvo. Claro. El expresidente. Acuérdense, el expresidente, para la pregunta entre los que están llamando a la línea 232-4604. Se me había olvidado dar la pregunta. Gracias a la O por recordarme. Es una respuesta que no cuesta mucho responder. Ahí le di la pista. Bueno, no cuesta. A ver, el señor Gustavo Osorio Salazar. ¿Qué tiene que decir del... Buenas noches, señor Gustavo Osorio. Y ahora sí, ¿qué tiene que decir? El bolillo sí aguanta defensa. No aguanta defensa. Él dijo que si no clasificaba entre los ochos, él mismo se iba para Pasado Merillano, no sé, a la policía militar. Fue el que dijo la O.S. Entonces, ¿el hombre está quedado a la policía militar antes o no? Vea, antes de hablar de bolillo voy a definir lo que fueron los dos partidos. Nacional y Medellín jugaron muy mal los dos. Mal los dos. Mal. La diferencia está en que Nacional ganó 1-0 con un gol de penal. Un gol muy dudoso. ¿Quién lo hizo? Un gol muy dudoso que para mí no fue penal. Para mí. Gustavo Osorio Salazar, hijo de Doñadora, no fue penal. Implica que también Veloso está de acuerdo. Obviamente. En la rueda de prensa, Quintabani rebobinó y dijo que en el partido pasado, y estoy de acuerdo, Atlético Bucaramanga y Quindío en la ciudad de Armenia también le metieron la mano porque le dieron un penal al Bucaramanga que le dio vida, que no existió solamente en la cabeza del señor Mario Herrera. Y ayer sucedió lo mismo en el Estadio Polideportivo del Sur. ¿Y tu equipo qué, hombre? Y Quindío jugó mejor que Atlético Nacional. Ya está aprendiendo al Quindío. Quindío jugó mejor que Nacional. Y voy a mi tema. Mire. ¿Tu equipo qué? Medellín. Sí, Medellín. Jugó muy mal. Muy mal Medellín. Esto, este no puede ser equipo dirigido por bolillo. Yo me resisto a creer que este equipo esté dirigido por bolillo. Muy mal, mal, pero lo que se llama mal. Un equipo descaracterizado, un equipo desangelado, sin carisma de ninguna clase, un equipo partido totalmente. Y nómina tiene, nómina tiene. Yo miro la tabla y encuentro. Envigado tiene más nómina que Medellín. Bucaramanga que está por encima y que tiene un partido pendiente y tiene 12 puntos. 12 puntos tiene. Bucaramanga tiene más nómina que Medellín. Jaguárez tiene más nómina que Medellín. Tiene más nómina que Medellín. No tiene más nómina que Medellín. Ninguno de esos equipos tiene más nómina que Medellín, para que partamos de allí. Entonces, si tiene nómina, el problema es que no tiene técnico. El problema no sé cuál es, pero yo sí encuentro un vacío en este equipo. Mire, en los partidos anteriores, en cinco partidos había recibido solamente un gol. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema defensivo era bueno, que había equilibrio, que había orden en defensa. Pero en este partido frente a Millonarios, no sé qué pasó, se nubló bolillo, porque el equipo estuvo muy alargado. Yo no me puedo alargar en Bogotá. Con mayor razón tengo que guardar el equipo, hacer el equipo corto en Bogotá, para que no me vayan a ganar, para que no me vayan a hacer goles, para cerrarle las posibilidades a Millonarios. Porque Millonarios es de los que mejor juega en espacio reducido. Y en espacio reducido, los jugadores del Medellín no, porque parece que no trabajan eso. Ahora, lo otro que tengo que decir es que el vacío de Medellín lo veo en la mitad de la cancha. Sí, bien en defensa, son los mismos del torneo pasado, aunque en este partido, Arboleda muy mal, Víctor Moreno se contagió de Arboleda. Un mar de nervios, un mar de errores, parecían jugadores principiantes. Pero el problema lo veo en la mitad, hay un vacío allí en la mitad, y hay con qué llenarlo, señor Bolillo. Porque yo no puedo, yo no puedo salir con Cambindo y Buletich para hacerle creer a la gente, y eso que sigo siendo bolillista, parto de ahí, porque ya me va aquí a arroscar la víbora. Se te nota, se te nota que eres bolillista. Bolillista, pero tengo que decir la verdad, y la verdad duele. Bolillista cuando gana. Entonces yo no puedo, yo no puedo. Muy cómodos. Muy cómodos. Yo no puedo salir con dos atacantes, con Cambindo y con Buletich, y a Buletich ponerlo en el puesto de 10, porque entonces pierdo al goleador, pierdo al goleador. Y Buletich está volanteando. Mire, mire esta estadística que no pelea con nadie. Mire, en el semestre pasado, Buletich, en los mismos seis partidos que van, hasta el momento llevaba cuatro goles, cuatro goles. Ahora lleva uno. ¿Por qué? Porque Buletich no está cumpliendo en la función que es allá en el área. El bolillo, ponelo allá. Ah, el problema de bolillo. Ponelo allá, ponelo allá en el área donde es importante. Porque la única jugada de gol que tuvo Medellín fue cuando el señor Buletich se metió al área y anticipó al arquero, una pelota que se fue afuera. De resto, no, no. De resto, Medellín no tiene con quién atacar. Bueno, señor Osorio. Hombre, y tenemos más jugadores para tener más juego, tenemos... Pero no, la nevera la tenemos ahí, pero no la utilizamos. La nevera está ahí. Bueno, después de haber escuchado... Pero si, esa nevera está descongelada. Después de haber escuchado la disertación larga del señor Gustavo Osorio, que parecía... De fútbol, no de cosas... Dice que la cancha, echándole la culpa a la cancha de Envigado. La cancha es igual para los dos. Son muy bolillistas. Llovió y la cancha estaba pésima así para los dos. Son muy bolillistas. Para los dos. Para los dos. Son muy bolillistas cuando Bolillo gana. Ella está celebrando el triunfo de Nacional. Y quién hizo el gol. ¿Quién hizo el gol? Vea, quién hizo el gol. Yo sí. Yo sí. Decí lo que quieras. ¿Quién hizo el gol? ¿Quién hizo el gol? Decí lo que querás. Decí lo que querás. Pero ganamos. Mano, quédate quieta. ¿Quién hizo el gol? ¿Quién hizo el gol? Pero ganamos. Yo soy bolillista cuando Bolillo gana. Ya, todos los días. Yo soy bolillista cuando Bolillo gana. Todos los días. Yo soy el mismo cuento de siempre. Sí, pero a vos no te conviene que ese señor haga goles porque quedas como un C. Sí. El mismo cuento de todos los domingos. ¡Boliño ganó! ¡Qué guerraco técnico! ¡Qué guerraco técnico! ¡Sos bolillista cuando Bolillo gana! ¡Sos sinche Medellín cuando Medellín gana! ¡Sos una colombia! ¡Sos una colombia! ¡Sos una colombia! ¡Sos una colombia! ¡Es que da risa! ¡Sos una colombia! Amarilla para usted y amarilla para usted, los dos amonestados y se van del programa, no, 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 vuelve y quedó solo, no, ya, pierde la palabra señor González, no, 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 además usted, la manera de poder refutar y controlar a los demás, que no hablen de usted, que no hablen de usted, es señor Luciano. Cuando gana, cuando gana, acomodado, acomodado, porque no quiere recordar el nombre del jugador que hizo el gol ayer, que fue Jefferson Duque, y por eso, y no lo quiere decir, por eso, por eso, por eso grita, don Augusto Veloso, buenas noches, bienvenido. Don Rafa. Jefferson, sigue haciendo gol. Bueno, mira, vení, vení, estaba un momento, vení. Bueno, Rafa, empezamos, empezamos con Nacional o Medellín, ¿qué quiere creable de Nacional o Medellín, Rafa? ¿Qué quiere? Tiene que preguntarse, ¿qué va a hablar de Nacional? Empezamos con Nacional, por supuesto que se ganó y ese es el objetivo, ¿no? Estoy de acuerdo con González, se ganó, lógicamente, el objetivo fundamental del fútbol. Ahora, el tema del cómo, que no le gusta a mucha gente, el cómo le toca analizarlo al cuerpo técnico de Nacional, a los hinchas e hinchas que se preocuparán por el cómo, pero a nuestros periodistas deportivos del fútbol, nos pagan para eso, para analizar tácticas, estratégicamente, analizar ese tema. Y realmente fue muy mal el partido Atlético Nacional, el peor partido Nacional. Ganó, sí, ganó, listo, pero muy mal. ¿Qué la cancha? Ahora, yo le digo una cosa, pero hay que analizar el rival hinchido con una nómina pobre, recién ascendido de la B, pero muy bien trabajado tácticamente, colectivamente, o sea, nómina pobre, pero rico en trabajo. Con secto a un cronista de contigo. Un equipo de la B que recién asciende, pero muy bien trabajado, y le nubló todos los espacios, le quitó todos los espacios al Atlético, tanto así que la figura fue Aldair Quintana, él salvó tres ocasiones impresionantes al Atlético Nacional y fue la gran figura. Una sola jugada, salvo, no digas mentiras. Bueno, aquí tengo los minutos y todo, papá, aquí tengo los minutos, aquí tengo los minutos. No digas mentiras, no digas mentiras. Y de Medellín, ojo con Nacional con tres bajas gravísimas, que son sus tres defensas centrales prácticamente titulares, que son Oliver Aguilera y el jugador Córdoba. Bueno, pasemos al Medellín. Decía después de la rueda de prensa Bolillo, o sea, decía una pregunta, ¿cuál será el Medellín, el verdadero Medellín, el que le ganó a la América o el que perdió hoy contra Millonarios? Pues ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo lo vea, a mí me parece que se enfrentó a una América hace ocho días desprolijo realmente, hasta ahora medio compactando. Desequilibrado. Desequilibrado, hasta ahora lo está compactando Juan Carlos Osorio. Pero, 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 se enfrentó anoche a un equipo muy bueno como Millonarios. O sea, colectivamente fue realmente, se enfrentó a un equipo que también nuló al Medellín. Así lo que hizo Medellín a la América, se lo hizo Millonarios al Medellín. Realmente con una situación muy crítica. El vacío dejado por Arregui, pues realmente no lo pudo llenar el técnico y se equivocó. Nosotros decíamos antes de la transmisión, o puede ir Llampineda, o puede ir Miguel Camargo en esa posición para reemplazar a Arregui, o puede ir Cabin Londoño. No llevaron a Londoño, llevan a Camargo, llevan a Llampineda, pero ponen al Nene Díaz, al más maduro, pero también al más limitado técnicamente para sacarle el balón desde allí, desde ese sector. Ahora eso se saca una amarilla, se hace sacar una amarilla, se desequilibró por completo, se enloqueció Medellín en esa ubicación. Y no hizo el cambio, a los 15 minutos bolillos debió ser el cambio, debió ser el cambio, no lo hizo, y ahí se le fue el mundo encima. Y tú, Eduard López, que muy mal. Bueno, sigo saludando por este lado don Juan Diego Arroyave. ¿Cuáles son sus argumentos? Estaba en arroyo. Bienvenido y feliz año, si no los volvemos a dar, Juan Diego. Para decir que Nacional jugó así de bien como dice, Luciano. Muy buenas noches, Rafa, saludos especiales para usted. Vengo rejuvenecido. Feliz año, si no los volvemos a dar, Juan Diego. Muy buenas noches para todos los televidentes, para toda la gente que está siguiéndonos a través de todas las plataformas digitales. Un abrazo especial. Dos temas, dos cosas muy puntuales. Hombre, ha ganado Nacional, no ha convencido en su juego, con niveles individuales que no fueron los mejores de otros partidos, pero ha ganado el equipo con penal o no penal, como haya sido, pero el partido se dice... No lo vio, ¿qué crees? El partido dice que ha ganado Atlético Nacional. Lo cierto es que es ponderable la campaña del técnico Alejandro Restrepo, ha logrado mantener siempre el triunfo, líder del torneo, protagonizando contra todas las vicisitudes que se han presentado en este Atlético Nacional del presente semestre, y con todo y esto, logrando hacer una muy buena campaña. Y es lo más importante para el equipo Atlético Nacional. Protesta la gente porque quieren ver al Nacional que ha tenido en algunos partidos atrás, que ha tenido buen juego, que ha tenido protagonismo en sus jugadores a nivel individual, que ha tenido protagonismo a nivel colectivo, que hay jugadores que han subido su nivel, que tenían dudas en torneos pasados, eso es lo que ha gustado de este Atlético Nacional segundo semestre 2021. Pero que haya mal el juego, no lo vaya, eso va a pasar en todos los equipos, en todos. Lo importante es ganar, y ha ganado Atlético Nacional. Diga lo contrario y ser lo más importante. Y creo que por el lado de Independiente Medellín, me parece que el problema radica es en el nivel de los jugadores que tiene el técnico Bolillo Gómez. Por ejemplo, ese muchacho que hablan tanto de él, recuerdo cuando mencionaron el nombre aquí en este programa, Eduard López, crack, jugadorazo, ha contratado a Independiente Medellín. Mire, ayer no fue la excepción, un jugador de nivel muy bajo, y así algunos más, algunos más. Por más que intente el técnico, por más que busque tener a jugadores en un nivel alto, el equipo consolidado en el juego, es muy difícil cuando no hay concentración y cuando no hay actitud de muchos de ellos. Es muy difícil para el técnico, y ahí se le está viniendo el tema, se está viniendo el mundo encima a Bolillo Gómez. Esperemos que recomponga, esperemos que encuentre el camino, porque no es justo que un Medellín, que ha invertido para tener unos jugadores que satisfagan a la afición, que satisfagan a toda la parcialidad roja, hombre, hoy por hoy no hagan, o no estén siquiera en una posición decorosa dentro de la tabla de posiciones del torneo colombiano. Así que, con todo y esto, el día y la noche que vive Independiente Medellín, Atlético Nacional por los Juegos, esperemos que para el próximo partido, con el juego y con el triunfo, logren tener a todo el mundo contento, que es lo que quiere la gente. Don Rafael, bueno. Don Elkin, la voz, buenas noches, bienvenido al Superdebate, y para usted, cuál es el análisis que tiene del triunfo de Nacional y la derrota del Medellín. Hola, don Rafagol, saludo cordial, muy buenas noches para usted, para mis compañeros televidentes, internautas. Lo primero, Nacional en este momento está tan derecho en términos futbolísticos que hasta jugando mal gana. Y yo diría que es de los aspectos de los equipos grandes en el fútbol mundial, porque es que, miremos referencias, los grandes del mundo no siempre van a jugar todos los partidos bien, y Nacional no jugó bien. Pero por la capacidad que tiene este equipo, y ojo, yo sigo insistiendo con esa frase de los hinchas que me gusta mucho, Nacional contra todo y contra todos, en este fútbol colombiano, acumula 16 unidades, que es el 57% en este momento de la clasificación. Y es cierto lo que dijeron el técnico y el señor Reina después de la rueda de prensa, es que la cancha afectó. Sí, don Gustavo, la cancha es para los dos equipos, pero para quien propone una cancha tan endeble, tan blanda, tan liso, el balón por la lluvia, perjudica más, en este caso, al equipo atlético nacional. Eso sí, hay que darle un mérito a Quintabani, ojo con Quintabani, porque el único equipo donde tuvo aspectos de abundancia en materia futbolística fue con Nacional cuando tuvo dos títulos, pero con el Pasto, con poco, quedó campeón del fútbol colombiano, con el Quindío, con poco, ascendió y está realizando una muy buena campaña. Eso sí, señoras y señores, insisto, para quien habla si hubo penal, para quien habla hubo penal, porque el jugador del deporte es Quindío, intenta al voltearse, le da el balón en la mano y de una vez lo esconde. Para quien habla y penal, respetando la opinión de los compañeros. Puede que la toque, pero recuerde, el balón entre más cerca está del otro jugador, cuando hay un rechazo, ahí viene el análisis en que la plota le pega a Marulanda, la jugada tiene que ser invalidada y qué pena, qué pena, señor Lavó, contradecirlo, pero la cancha, la cancha, en esas condiciones, pudió haber perjudicado más a Quindío, ¿sabe por qué? Porque Quindío tiene jugadores más pesados, los jugadores físicos son más pesados, puede tener jugadores más pesados, pero Nacional tiene jugadores más técnicos y mire, cuando Reina iba por el balón y se le quedaba la 1.5, ¿a quién afectaba? ¿De cuál Reina está hablando la voz nacional? Es que estaba pensando en Feria de las Flores porque hubo Reina subo de todo, el rifle Andrade, el rifle Andrade, oiga, a propósito, aquí alguien habló al inicio del debate de una palabra que es ofensiva y tiene amarilla y está debatiendo de gratis, aquí habló de calanchines para las personas que están a favor del técnico del Quindío por la acción del penal, intermediario ilegal entre los particulares y la administración pública, pujador, que está ferro, eso es para Roca, señor árbitro, pongo el dedo en la llaga, ¿cómo le va a decir calanchina a los compañeros que estuvieron, perdón, tengo la palabra en materia de este debate? Termino con Independiente Medellín, señor. ¿Y quién dijo que harás vos el calanchin que hay que revirar? No soy yo, pero yo sí le pido a mis compañeros porque los está tratando horrible, por eso precisamente, porque yo estoy a favor del tema arbitral que usted dijo sobre bien sancionado, en el tema. No me incluyo, pero yo tengo conocimiento de la palabra, de pronto aquí no tienen conocimiento y pasaron de largo, de Independiente Medellín, señor técnico, señor técnico, discúlpeme, pero usted en este momento es el causante de este debacle en Independiente Medellín porque tiene materia prima, tiene materia prima y hay una cosa, está sacrificando enormemente a Buletís, partidos anteriores lo retrasa y en este compromiso el primer cambio saca precisamente al hombre que tiene mayor capacidad futbolística para marcar goles y qué pena, el fútbol es de actualidad, nadie quita a Bolillo el excelente técnico y lo que ha tenido futbolísticamente, pero el planteamiento de Bolillo con Medellín está afectando los resultados del equipo, me atrevo a pensar y ojalá me equivoque, que lo de América fue un espejismo. Bueno, de todas maneras hay que esperar, no sé si la policía militar está en condiciones de recibirlo antes de que entre a los ocho porque como va no va a entrar a los ocho y él dijo que si no entraba a los ocho se iba para la PM, yo estaba entendiendo la PM y la policía militar, creo que ya va a parar el Bolillo, esta pausa ya regresamos, permiso. El Osa me muestra que escala el chile, no lo dijo Alay. Ya vuelve El Súper Debate por Teleantioquia. En Cotrafa facilitamos su sueño de tener casa propia. Compre ya. Financiamos vivienda nueva usada, rural o urbana. Asumimos el costo del estudio de títulos de la vivienda. Aplican subsidios del gobierno nacional. Acérquese a nuestras oficinas o llámenos al 454-9595. cotrafa.com.co Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. Inovamos. Inovamos. Otra manera fácil y rápida de solicitar su móvil seguro. Sigue viendo El Súper Debate por Teleantioquia. Se acaba el debate. El debate no se puede hacer. Lo natural es que te guste el quesito colanta porque tiene el sabor natural del campo. Quesito colanta es el quesito quesito. Encuéntralo en Tumer Colanta más cercano también en almacenes de cadena. Colanta sabe más, sabe a campo. Llegó la hora de que te montes en tu motoboxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis. Aplica en condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimientogratisboxer.com. Bueno, y cumplimos. La alcaldía de Daveiva inauguró el Coliseo de Estrezas Daveivanas en el día de ayer con recursos propios cerca de 1.200 millones de pesos. Oh, claro que sí. Un coliseo con capacidad para más de 500 personas gracias a la gestión del alcalde Leighton Urrego Durango que sigue trabajando por la paz de la región. Alcaldía de Daveiva todos unidos por Daveiva. Bueno, vamos a sacar como conclusiones ya de lo que fue la presentación de Atlético Nacional en el día de ayer y su triunfo uno por cero. Yo no voy a hablar mucho de Nacional porque lo tengo clarito. Ganar es jugar bien. Y se ganó. Y se ganó. Y del otro equipo pues tampoco hablo mucho porque de pronto me sacan la tarjeta roja. Yo no puedo decirle. Primero que tiene gran nómina porque no la tiene. No tiene la gran nómina. No, que es que falta reina. ¿Quién es reina en el fútbol colombiano? No, que falta Sebastián Hernández. ¿Quién es Sebastián Hernández en el fútbol colombiano? Vira el banco. Falta reggae. Resulta que era Medellín esa reggae dependiente porque no jugó reggae y perdió con millonarios. Y si es culpa del técnico, la culpa del técnico está en al ver admitido que le hayan llevado a estos jugadores de poca monta que le llevaron al equipo rojo que le impusieron en el equipo rojo de la montaña. Ese es un pecado con el cuento de que eran útiles y que yo no sé qué traigan y traigan toneladas de jugadores para sacar jugadores útiles y no pasa nada con esos jugadores útiles. Y de Nacional sí, pues como no voy a estar contento. Sí ganó. Ah, que metió el gol duque para eso está para meter goles. Ah, no, que lo metió Magija para eso está para meter goles. El que se ponga la camiseta verde tiene que meter goles. Así de simplecito es. Bueno, don Gustavo, tiene la palabra usted. Sí, pero celebran esos goles y después cuando sale goleador el muchacho no sirven para nada. No sirven para nada. Por eso yo te presento disculpas Jefferson Duque porque yo jamás voy a criticar a un goleador, un súper goleador. Lo voy a criticar por situación de juego, más no por los goles. Jamás le criticaré los goles. No hay problema. Habrá gente que critica los goles. Y entonces... Como alguna vez un comentarista de Bogotá que dijo que Vladimir Marín no merecía hacer un golazo que se mandó de tiro libre cuando jugaba con Independiente Medellín frente al Deporte Estolima. Bueno, son cosas que uno tiene que escuchar, cosas del bandoneón. Pero mire, el peor error que cometió Medellín, el peor error que cometió Medellín fue si fue no hacer el equipo corto. Estamos haciendo las conclusiones de Nacional. El señor Zapoteo habló un bien, habló que bolillo que no tiene nómina. Sebastián Hernández y Reina no han escrito más historia que los peladitos de Envigado. Que esos peladitos... Hermano, hay un pelado en Envigado que ni siquiera tiene cédula, hermano. No tiene cédula hasta el año entrante. Imagínese. Y ya va para Estados Unidos y no se ha podido ir para Estados Unidos porque no tiene cédula. Entonces, ahí está. Va para Estados Unidos. ¿Para dónde va Reina? Son unos peladitos. ¿Para dónde va Reina? Son unos peladitos. Ahí está. ¿Para dónde va Reina? Ahí tiene. Ahí tiene. Son unos peladitos. En cambio, yo sí le... Lo pongo en la cancha pero sí le exijo a esos jugadores que contrataron porque si no, la pregunta mía es para qué los contrataron. Y Atlético Nacional está haciendo una muy buena campaña de la mano de un técnico que aquí lo pusieron el profesor Ruiz Ruiz porque es que aquí somos así. Aquí un día damos, damos el payasito en la libreta y después Juan Carlos Osorio. Es lo máximo del mundo. Entonces, ¿para qué? Para verdad es el tiempo pero mi memoria sigue siendo... Pero a otros le dijeron muerto de hambre y perrito faldero de Carolina Ardila. ¿Y vos apoyaste eso? No, no, a mí... ¿Vos apoyaste? No, pero vos apoyaste. Oiga, ¿cómo le parece? El culpable es el que tira la piedra como el que la lleva. Si Rafa dice el técnico es un técnico de estómago o tal cosa y yo no digo nada lo estoy apoyando. ¿Vos, claro? No, claro. Vos apoyaste. Ahora vas a decir que defendiste a Alejandro Restrepo. Soy prudente, callo por mi prudencia que me enseñó mi madre. Ahora, yo tengo la ventaja que donde me encuentre al señor Alejandro Restrepo lo puedo mirar a los ojos y a la cara. Sí, seguramente. Señor González y no me lo voy a tener que esconder porque yo a él... No, tampoco me tengo que esconder. No, usted de pronto a lo mejor pague escondedores a euro, Yo no me le escondo a nadie porque respondo por lo que digo. Porque por eso... Yo no me le escondo a nadie. Como yo sí respondo por lo que digo, yo sí se lo dije en su cara al señor y le dije, Ive, nunca volveré a tocar el tema hasta que termine el torneo. Por eso aquí, jamás, desde que empezó a dirigir el señor, nunca me he referido al señor, ni me voy a referir, ni en radio, ni en televisión. Pero lo que cuando lo tuve en la entrevista le dije, porque yo voy de Frentolín. A ver, señor... A ver, señor... Pues Nacional venía jugando muy bien a excepción del primer partido contra Envigo el segundo tiempo, el segundo tiempo contra Envigo en esa misma cancha donde se jugó anoche, pero por supuesto y como decía Lavo, todos los equipos tienen una resbalada, una patinada y esa fue la patinada. La tarde mala. La tarde mala. Ese fue la tarde mala de Atlético Nacional, pero hay que, señor Restrepo, analizar la táctica y contratáctica de los otros equipos. No todos son iguales. Hay que analizar muy bien, disminuir muy bien la contratáctica. ¿Y de Medellín, Rafa? No, estamos en Nacional. No, no, no. Lo más importante es que Nacional ganó y que es líder del torneo y es un equipo confeccionado para ser líder y protagonizar el torneo colombiano. Esa es la característica principal de este Nacional. Mire con todos los problemas que ha tenido el tema de las demandas y esto y es el líder del torneo con muy buen puntaje y un buen balance para el técnico Alejandro Restrepo. No hay que ser tan dramáticos en el tema del cómo de Atlético Nacional ante el Quindío porque sigo insistiendo que no siempre se va a jugar bien y yo también vuelvo y anoto el tema de la cancha que afectó más a un equipo donde tiene jugadores que proponen más futbolísticamente que el rival. Eso sí, prepárese Nacional seguramente para otras dos demandas porque como al que no quiere caldo se le dan dos tazas de ellas. ¿Cómo les parece que en la Copa Colombia Nacional enfrenta a Patriotas? Entonces, espere las demandas del señor de Patriotas que está desesperado porque lo que no gana en el terreno de juego con su equipo quiere ganárselo al equipo Atlético Nacional en el escritorio. Sigo insistiendo excelente técnico un hombre prudente un hombre humilde a pesar que lo han cuestionado y sobre todo ofensivamente ha estado calladito y ha callado la gente con resultados en el terreno de juego. Bueno, para cerrar les quiero preguntar una específicamente el señor César Guzmán es el presidente de Patriotas y le mandó el partido ante Di Mayor cuando Di Mayor había dicho que no son él estaba autorizado por la Di Mayor para jugar los partidos con los jugadores que había inscrito a última hora que no lo había podido hacer porque no se había puesto a paz y salvo con la demanda con Martán. La pregunta es ¿cabe para usted señor Luciano la demanda del señor César Guzmán? Claro que cabe la demanda de Guzmán y la de Osorio y la de Velosa caben todas las demandas ante los tribunales pertinentes pues no no hay unos tribunales ya verán esos tribunales si incumplen los pactos que hizo el presidente de la Di Mayor ya verán pero las demandas caben de quien sea y de quien quiera así señor Osorio que estás tan herido porque le ganamos ayer a alguien bien puede demandar tranquilo no 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 es que yo hablo de justicia de justicia por eso tienes que demandar justicia y si hablamos y precisamente hablando de justicia yo creo que a Nacional le pueden oiga le pueden meter Rafa 10 demandas 15 demandas pero no las van a ganar porque ya los jugadores fueron autorizados para jugar y hasta donde yo sé al equipo de Cortuloa le entraron como libres librecitos como 13 mil millones no importa la plata la cuestión era que el señor demanda y estamos hablando de patriotas por eso pero eso de contera tiene que ver con lo que con lo de la autorización de los jugadores y cuando se autoriza la inscripción de los jugadores y la actuación de ellos cuando hubiera un recibo un pasisalvo un acuerdo con el Cortuloa o no en efecto ninguna posibilidad va a tener César el presidente del equipo patriotas porque lo dijimos acá a tiempo el presidente de la dimayor habló ese mismo día dijo ya están autorizados están autorizados para que actúen esos muchachos nuevos ya se inscribieron legalmente ya Nacional mandó la documentación correspondiente no hay problema entonces yo no sé por qué el presidente de patriotas sigue insistiendo en eso falta ver Rafa porque se sabe que en este país cualquier hecho cualquier situación se puede demandar usted demanda el presidente de patriotas puedo demandar esto porque es que esto está mal ejecutado una cosa es lo que se acuerde en asambleas y los cambios que se ejercen a través de las asambleas por eso ellos se reúnen para definir ciertos parámetros y creo que ahí si el demanda tiene todo el derecho que la demanda prospere ya es otra cosa para mí no cabe esa demanda no cabe la demanda y uno no entiende como un presidente de un equipo del fútbol colombiano demanda cuando anteriormente se reunieron los demás presidentes a hablar de estas situaciones eso es hasta deshonestidad apunte la frase deshonesto porque si se reúnen antes para tocar este tipo de situaciones y si se sale alguien del redil es deshonestidad en relación con los demás compañeros es que señores esto es consecuencia de que en el fútbol colombiano vale el mismo voto de nacional de millonarios de américa de medellín de santafé equipos grandes en relación con patriotas y compañía tomemos los buenos ejemplos lo bueno hay que imitarlo en españa barcelona y real madrid tienen más voz y voto por lo que generan y lo que le generan al fútbol español eso es el reflejo de lo que ocurre en colombia por darle tanta vía libre a esos equipos pequeños que antes de proponer dividen el espectáculo en colombia solicito 10 segundos le quedan 9 bueno resulta que ya están aquí en este programa diciendo que quintavani el último en guaracha estuvo en la ciudad de medellín barado sin trabajar más de 10 años y alguno lo propuso para nacional o para medellín pero hoy están hablando de quintavani porque salió protestando un partido que perdió con nacional como el mejor técnico que ha parido el mundo y quien lo propuso para que dirigiera nacional o medellín y quinta estuvo aquí 10 años sin trabajar me extraña su memoria lo entrevistamos en todelar fue allá y en todelar hablamos con él y muchos de nosotros hablamos que interesante sería que volviera nacional y medellín esa nota debe estar en todelar allá estuvo quintavani con nosotros y hablamos de ese tema de abimaría que estuvo pidiendo trabajo nacional porque la intención de esa entrevista era para que fuera a pedir trabajo nacional y quien salió a decir y quien salió a decir que lo llevara a ganar nacional y quien salió a decir que lo llevara a ganar a ganar por qué no lo he necesitado pero no le puedo desconocer la historia de los técnicos más importantes y de los pocos que ha ganado dos campeonatos yo no les desconociendo a quintavani nadie inclusive mi amigo personal pero si me extraña ahora que estén todos hoy quintavani un técnico sin nada la verdadera quien lo pidió a ustedes para hacer a medellín y medellín estuvo mucho rato sin técnico medellín estuvo mucho rato y ahí estaba quintavani lo pidieron para medellín estaba ocupado en quindío no no estaba ocupado en quindío lleva dos años en el quindío bolillo lo contrataron este año el año pasado hubo un interín muy grande sin técnico cuando llevaron a javier alvarez y nadie pidió nadie lo pidió ahora cierra el capítulo de nacional acá y voy con medellín para sacar las conclusiones de medellín también comenzamos con gustavo no a mí me parece y voy a ser atrevido con bolillo gómez bolillo gómez está escogiendo más la nómina me parece que bolillo usted tan sapiente porque si yo hablara de un técnico que apenas esté comenzando en esto un técnico desconocido pues vaya y venga pero un técnico como usted y escogiendo más la nómina y planteando tan mal los partidos yo no sé qué le pasa a usted bolillo pero si usted recompone el camino tiene con qué tiene con qué recomponer el camino si usted analiza bien y vienen dos partidos claves frente a huila en neiva porque seguimos en condición de visitante y este miércoles en cali por la copa frente al deportivo cali así que son esos partidos para recomponer el camino porque bolillo se te están acabando los plazos señor Luciano yo fui muy claro la única culpa que tiene bolillo en todo esto siendo un gran técnico y aparte gran técnico hasta ahí hasta ahí iba a decir una barbaridad y no lo voy a decir otra aparte aparte de ser un gran técnico la única culpa es admitir que la directiva le imponga a los jugadores que le trajo qué técnico decente admiten que le lleven a Sebastián Hernández por ejemplo pregunto yo pregunto yo pregunto yo qué tiene Sebastián Hernández como refuerzo a ver qué refuerzo le llevaron a bolillo este semestre qué refuerzo le llevaron solo Vladimir refuerzo refuerzo Vladimir Vladimir puede ser estamos de acuerdo hasta ahí hasta ahí y con un refuerzo vas a pelear un campeonato no tampoco también la directiva de Medellín que se eche el mea culpa porque ellos fueron los que contrataron esos jugadores que le dieron el técnico pero dices que Campindo era súper goleador para mí no es la estrella Bolillo a Bolillo no le impusieron Bolillo los pidió Bolillo los pidió la versión de tu presidente Bolillo pidió a Camargo porque conocía a Camargo no es Daniel Osa el que lo conocía porque será que pidió a Camargo el del Bolívar porque Daniel Osa Daniel Osa ni lo conocía pero lo pide tu presidente no lo conocía lo pide Bolillo porque Bolillo lo dirigió en la selección de Panamá y Bolillo pidió a Cambindo y Bolillo pidió a Vladimir y Bolillo pidió a López los pidió y a Vladimir perdón y al jugador Hernández que vino del Caldas de Manizales tiene buena nómina en parte estoy de acuerdo con Osorio cuando dice hay equivocación en la elección de ciertos jugadores por ejemplo ayer no era para Nene esa posición del Nene Díaz era para Camargo pero me parece que el peor pecado de Bolillo es la ubicación de los jugadores en el terreno de juego López no puede estar por la izquierda López no puede estar por la izquierda es por la derecha y así varias dudas en el Medellín Don Juan Diego Arroyave mire Rafa esto me está con el Medellín mientras los jugadores que llegaron como refuerzo no tengan un nivel óptimo es muy difícil para el técnico consolidar un equipo tener un equipo que le responda hay partidos de altibajos que es un equipo que se volvió de altibajos hace un buen partido contra América y ahora viene y pierde frente a millonarios y esto ya se convierte en otra situación para el técnico Bolillo Gómez a recomponer a ver si se equilibran las cargas aquí hay una expresión que en algún momento utilizamos mucho y fue repotencializar jugadores y cuando hay futbolistas que llegan a un equipo y no dan la talla ahí está la labor de un técnico de Hernán Darío Gómez y esto no lo dije hoy desde cuando iba a llegar lo advertí precisamente con Sebastián Hernández me parece que es un jugador que le queda grande la camiseta y lo estoy cuestionando futbolísticamente como debe ser pero es que resulta que el señor Hernándario Gómez uno ve los jugadores y uno dice bueno este jugador reina se puede potencializar y ni siquiera le da la hora y la oportunidad el señor Boletiz en vez de darle el cariñito que se merece porque para quien habla es el mejor jugador de Independiente Medellín lo retrasa y en el partido del día de ayer lo saca teniendo Medellín la necesidad de ganar para quien habla Hernándario Gómez es uno de los causantes de este tema del Medellín eso sí no es la mejor nómina del fútbol colombiano pero tampoco es la peor y estoy de acuerdo hay equipos que están dentro de los ocho de Colombia con menos nómina haciendo más que el Medellín bueno muy bien el señor Labón dejamos el tema de Medellín vamos a conocer los resultados la tabla de posiciones la próxima fecha a nombre de la moto prendeme la moto la moto la moto la moto a ver la moto boxer me voy en una boxer llegó la hora de que te montes en tu moto boxer compra ya la tuya en los puntos de venta y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis aplica en condiciones y restricciones conoce más en mantenimiento gratisboxer.com adquiere en los puntos de venta la boxer la pulsar también la consigue ahí en los puntos de venta Medellín bueno vamos con los resultados de la jornada a ver máster suélteme los resultados vamos a iniciar a ver ahí tenemos ya los resultados don Luciano arranque América cero Patriota cero Pereira uno Santa Fe uno Nacional uno Quindío cero alguna duda algún reclamo gol de Duque Junior cuatro once Caldas dos Millonarios dos Millonarios dos Medellín cero alguna duda alguna duda algún reclamo ahora si velo se montó conmigo gol de Duque la equidad uno Tolima uno Águilas uno Jaguares dos perdió Águilas de local Petrolera dos Cali tres se salvó Alfredo Arias Pasto cero Envigado dos Envigado llega a trece puntos y mañana juega Bucaramanga frente al equipo Atlético Huila las posiciones las posiciones primero nacional 16 puntos alguna duda algún reclamo segundo Millonarios alguna duda pues tercero Envigado trece puntos cuarto Bucaramanga doce Jaguares once Petrolera diez América diez puntos octava posición para Junior nueve puntos Tolima nueve puntos décimo Cali ocho puntos décimo primera posición Quindío con siete puntos al igual que Independiente Medellín Águilas Deportivo Pereira decimo quinta posición para la equidad con seis puntos Patriotas está con cinco puntos en la posición decimosexta luego está Independiente Santa Fe Once Caldas con cuatro puntos decimonovena posición Atlético Huila con dos puntos y portando el farolito el Deportivo Pasto con un punto Les presentamos la próxima fecha del fútbol colombiano clásico en el viejo Caldas Quindío enfrenta Once Caldas Envigado recibe la visita de la equidad Deportivo Pereira será local ante Millonarios Huila estará enfrentando al Deportivo Independiente Medellín en condición de local el Huila y Patriotas rivalizará con el Deportivo Pasto Partido Medellín Huila el sábado a las ocho y diez de la noche Cali contra Junior Santa Fe contra América Jaguares Tolima Nacional contra Águilas Nacional contra Águilas juegan el próximo lunes 30 de agosto un día inusual para Nacional lunes 30 de agosto Nacional Águilas a las seis de la tarde seguramente perderemos y el dueño Águilas va a demandar el partido Bucaramanga contra Alianza Petroler como va a demandar una pérdida hombre bueno así que esa es la jornada para el próximo fin de semana bueno y ahora sí tenemos la pregunta y la respuesta todos unidos por Antioquia la pregunta es cuál es el presidente más ganador del Atlético Nacional eso está como cuesta arriba cuesta abajo la respuesta la tiene el doctor Héctor Jaime Garro el presidente del hospital Amarí aquí en la ciudad de Medellín doctor créanme buenas noches cuál es la respuesta bueno ya vamos a tener la respuesta porque el doctor Garro lo están vacunando en estos momentos mientras la vacunan vamos a tener ya la respuesta secretario de salud del departamento de Antioquia fue secretario de salud fue diputado del departamento también ha tenido grandes cargos ahora es el gerente del hospital la María una de las entidades Rafa y a propósito aprovechar la pandemia aprovechar esta situación para darle un cepillo a todos esos médicos a esas enfermeras que siguen trabajando y bueno afortunadamente ha bajado un poco el tema de la cantidad de afectados en medio del COVID y las UCI y una de esas buenas entidades ha sido precisamente el hospital la María bueno no bueno bueno es la respuesta a la voz usted no no guardémoslo para la otra semana para que el invitado responda queda la pregunta en punta sí porque hay que escuchar al invitado también pero de todas maneras aquí la gente respondió vamos a ver cómo respondió la gente vamos con ahora sí preguntas 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 vamos a buscar preguntas rápidas en el chat mientras tanto no la hubo para cerrar con preguntas rápidas en el chat que pregunta la gente que dicen los cibernautas con respecto a los temas que hemos tratado y no sé qué otra pregunta tenga rápida a ver entonces Andrés Verdolaga le pregunta a don Luciano González si le ha sorprendido la forma como ha dirigido Alejandro Restrepo técnico de Atlético Nacional sí sí muy bien con mucha efusividad don Gustavo Osorio le preguntan pero usted hace ocho días hablaba de la berraquera de Bolillo y hoy no dice poderoso escarlata Bolillo es o no es técnico para medallo parto parto por decir y repetir que sigo siendo bolillista sigo siendo bolillista al mil por ciento pero a los técnicos los mantienen los resultados ahora yo estoy seguro que Bolillo es el hombre para recomponer el camino pero tienes que escoger mejor la nómina también Bolillo tienes que ayudarte la familia oiga familia veloza en Tunja será don Jorge veloza le preguntan a don Augusto precisamente el tema de los técnicos que han salido en el fútbol colombiano salió o no salió el de Santa Fe y si está de acuerdo con la salida de él salió salió Rivera y hoy hoy el presidente de Santa Fe ha dicho que el culpable de la salida de Rivera es Cejas porque Cejas se puso a decir un poco de cosas al aire en los medios de comunicación que no guardó los códigos secretos del camerino y se puso a decir una cantidad de babosadas en los medios de comunicación echándole toda la culpa al técnico saliente Margarita Sinisterra le dice don Juan Diego si mañana hubiese un clásico entre Nacional y Medellín ¿por quién apostaría usted y por qué futbolísticamente hablando? No indudablemente ganaría técnico Nacional porque es el de mejor posición mejor juego y es el líder del torneo y de dónde está Independiente Medellín Bueno señores ahí están los internautas Bueno y ahora sí entonces voy a ir dame un número Luciano el 1 190 190 el número 190 en estos momentos corresponde para la señorita o señora Yuri Gómez en el barrio El Salvador de Medellín seis personas ven el programa Tres Hombres Tres Mujeres y la respuesta es la de el doctor Carlos de la Cuesta Juan Carlos de la Cuesta bien el señor día 22 porque siempre que desfilan los silleteros será histórico para Antioquia día 22 de agosto Juan David Bedoya Barrio Robledo cinco personas ven el programa dos hombres tres mujeres la respuesta es correcta la edad de la voz 64 69 bueno ese corresponde al señor Andrés Moaiza en el barrio La Nubia Belén La Nubia cinco personas ven el programa tres hombres dos mujeres vamos a despedir con vitrinazos señor Luciano sus vicinazos a Juli a ver dónde dónde están a Juli Alejo y Gaby en Barranquilla la profesora Germán y Gamboa en el colegio La Salle de Campoamor Hernandario Herrera y Pedro Sarmiento grandes verdolagas y muy agradecidos con Atlético Nacional bueno también para José José Posada para Luz Enid Ruiz para William Pérez Salsaten la milagrosa hincha de Atlético Nacional para Gonzalo Mejía en Itagüí y para el doctor Oscar Gaviria abogado de los hinchas de corazón mañana tengo una cita por la mañana con el doctor Oscar Gaviria y allí estaré En Copacabana Héctor Augusto Monsal Benemigado Pablo Andrés Garcés Vázquez a Juan Pablo Duque a Samuel García Gómez Edison Bustamante Ana María Gudelo Muñoz y Héctor Fabián Betancur Para Mariana Yepes en Santa Mónica para Yoleina Carvajal y su hijo Alejandro que no se pierde en el programa allá en Robledo en Barrio Córdoba y para todo el cuerpo de trabajadores de las canchas del INEM en Copacabana Para quienes disfrutaron con mucha responsabilidad esta versión de la Feria de las Flores que termina el día de hoy y para esos silleteros que estuvieron acompañando a la comunidad en el estadio Atanasio Girardo vamos a observar la silleta ganadora señoras y señores felicitaciones ¡Qué hermosura! Espectacular como diría un amigo mío Luis Felipe Londoño Correcto De la vereda Barro Blanco Ahí está Felicitaciones a los silleteros nos ven y nos escuchan a esta hora con Rafa Gol Radio y Televisión La familia Londoño Don Rubén Darío Ruy Londoño el único periodista silletero que es de esa familia Saludo cordial Bueno el vitrinazo desde luego para Doña Ana Linares en Bogotá para Ruth para Roberto para Víctor para Vivianas y Fuentes que estuvo cumpliendo años en el día de hoy felicitaciones lo mismo para Jonathan para Mario Rico en Miami pide que saludemos a Adriana Cruz a María Piedad Borrero y a sus hijos Daniel y Miguel que son de Cali y de igualmente estamos saludando y felicitando y felicitando al alcalde al alcalde de Daveiva por supuesto el doctor Leighton Orrego por por la inauguración por lo que ha hecho y la resiliencia que tiene ese hombre para levantar ese municipio con todas y cada una de las situaciones difíciles que atravesa muchas veces el municipio por el clima por todo lo que todo lo que sucede bueno y también para Arianna la hermosa ve un abrazo así que ahí está la Arianna la hermosa ve para todos queremos agradecerles y no olviden el super debate de 12 del día a 3 de la tabla feliz noche para todos recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré así mismo dormiré porque solo tu Dios me hace vivir confiado Dios los bendiga permiso Dios los bendiga